¡Hola, hola! Le cuéntese, tuve... 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 15 mil... 5 mil... Parse, ¿y cuánto? ¿Cuánto te perdió ahí? No, yo no sé... Fue de 500, 1400... No... Parse, es que fuck... No, yo me río sobre... Ah, es que es un parachantado... O sea... No sé... Yo le vi en el programa de bañarse en el par patado... Lo sé... Eso sabe en el bucio, car... Igáníamos... Igáníamos... Igán blackles... ... Sur... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!